A partir de este momento, Otra Mirada, Otra Mirada en Radio, entrevistas, noticias, análisis y más, Otra Mirada, en San Borja, 91.1 FM, aquí comienza Otra Mirada, Otra Mirada. Otra Mirada, Otra Mirada. Otra Mirada, 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 Otra Mirada, Otra Mirada, Otra Mirada. Otra Mirada, Otra Mirada, Otra Mirada, Otra Mirada. Otra Mirada, 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 Otra Mirada. Castillo? Creo que toda la composición hoy día en el Estado y sobre todo en el Ejecutivo gira alrededor del Ministerio de Economía y Finanzas Más allá de Castillo y creo que justamente entre uno de los planteamientos de reforma del Estado que no se quiere tocar es eso, ¿cuál es el rol que debe jugar el Ministerio de Economía y Finanzas? vuelvo a repetir, economía y finanzas, porque creo que lo que hoy día cumple realmente su rol es finanzas, el cajero de los ingresos y los egresos, pero no de la economía, que es tan importante hoy día en un país emergente en un país en proceso de desarrollo que juega un rol importante en la economía dentro de la estructura del Estado y esa estructura del Estado no quieren tocarla quieren que siga el Ministerio de Economía y Finanzas centralizando todo el aparato consecuente al movimiento económico del país. Ahora, hay un contexto de crisis que no podríamos pasar por alto, lo ha admitido el mismo Presidente Ollantumala en el último mensaje presidencial y el mismo Ministro Luis Castilla y luego se han dado un paso para atrás por una razón de presiones también que tiene que ver con los medios sin embargo hay esta idea de que el Ministro Castilla es algo así como un gran ministro como un gran estratega un gran técnico que es un capo ¿qué tendrías que decir al respecto? Yo lo que tendría que decir al respecto que puede ser un buen técnico en finanzas esto preparado a través de estos organismos internacionales que todos conocemos como el Banco Interamericano o la CAF pero que del sector económico real de la economía peruana conoce muy poco y menos tiene las herramientas o ha tenido las herramientas para prever que se viene este tema de la desacelerización económica en el mundo entero hoy día los bloques hoy día Unión Europea está en una crisis de recesión Estados Unidos en una inestabilidad monetaria y el Asia en una desacelerización de sus economías significa que esto no es que ha venido en los últimos 3 o 4 meses esto viene hace un año y medio o dos años y justamente las previsiones no se han ido tomando en el gobierno porque no se han manejado con una lectura real de lo que está pasando en el mundo un ejemplo claro nosotros tenemos balanza comercial negativa desde enero de este año y los pedidos para que haya balanza negativa desde enero de este año vienen 6 meses antes significa que desde el año 2012 viene ya esto la desaceleración de la economía y cómo no se han podido tomar previsiones necesarias como para que los exportadores sobre todo en la parte no tradicional sufran las consecuencias de esta política y en esa política también tiene algo que ver la política monetaria porque una política monetaria que incidía hacia un tipo de cambio de 255 de 250 al final del periodo de este año y desincentivaba a los exportadores no tradicionales incentivaba a los importadores extranjeros que mataban el aparato productivo nacional entonces hoy día lo que ha afectado a la agroindustria lo que ha estado afectando a la industria nacional a los pequeños emprendedores sobre todo en sectores muy populares de mucha mano de obra como es el sector textil sobre todo es justamente esa política monetaria que no se ha ido previendo para que efectivamente no se tengan las consecuencias hoy día de sectores que están en esta crisis porque nadie puede negar que hay una crisis hoy día en la agarra hay una crisis en la industria textil en general y de otros sectores de productos no tradicionales que no han tenido el tipo de cambio necesario para seguir desarrollando pero dicen que la crisis se produce porque el presidente ha dicho que hay crisis entonces eso es una barbaridad ese querer esconder esas condiciones que ha mencionado que ha mencionado pero al mismo tiempo Castilla es cabeza en este momento del MEF que ha descrito como esta burocracia que no quiere ser reformada entonces otro que lo reemplace va a seguir la misma ruta bueno claro eso es lo que muchos de los que estamos dentro de la idea de una política de cambios en el sector económico podemos estar preveyendo que puede ser que se cambien solamente los hombres pero las políticas no se cambien por eso es que nosotros hemos planteado con mucha claridad que debe haber una política que justamente influencie en cambios sustantivos en la economía la parte de la competitividad este es otro de los grandes digamos falta de previsión Perú se ha quedado más resalgados en los aspectos competitivos porque por ejemplo no ha habido los ajustes necesarios en la capacitación laboral en los sueldos y salarios en la innovación y tecnología y no estamos gastando lo necesario para que justamente se den en ese campo un sentido de competitividad y de productividad en el país por eso que estamos resalgados en esos temas y eso es parte porque el manejo de la agencia nacional de competitividad sigue en las manos del ministerio de economía y finanzas ahora han planteado 15 puntos de por qué se debe el castilla que vamos a pasar ahora a describirlos uno por uno ya estás adelantando algunos de ellos pero un analista de derecha Vázquez Cunce ha señalado y ha dicho bueno lo que la izquierda siempre hace es pedir la cabeza de alguien parece que se olvidó que el APRA y el fujimorismo pidieron de arranque la cabeza de Jiménez pero dice Salomón Lerner eso lo ha dicho en la entrevista de Mario Saldaña hace unos días Salomón Lerner fue jefe de Castilla ¿por qué entonces no lo sacó en su momento en esos cuatro meses que fue el primer ministro? ¿cómo fue un poco esa relación con Castilla? bueno en los primeros meses del gobierno ustedes deben recordarse un poco hacer memoria que Castilla estuvo sentado con el que habla hoy día presentando en el primer gabinete sus planteamientos ante el poder legislativo y él estaba ahí sentado de acuerdo con esas políticas de ese primer gabinete pero él no las implementó la implementación de esas políticas no venían a ser implementadas en los primeros tres o cuatro meses eran políticas de mediano y largo plazo era un plan de cinco años de gobierno caramba oiga uno puede darle la oportunidad a un ministro de economía por lo menos cuatro o seis meses para que uno lo evalúe pueda saber si efectivamente va a llevar a cabo o no va a llevar a cabo esas medidas o que querían que al segundo día yo le pidiera que renuncie al señor Castilla el señor Castilla como técnico en los primeros meses en que estuvimos en el gabinete seguía las políticas que habíamos aprobado en ese primer gabinete posteriormente se cambiaron porque todo el país lo conoce se apartaron de esas políticas que habíamos nosotros concordado con una gran mayoría del poder legislativo y en los 15 puntos bueno ya queda claro por qué mientras fuiste primer ministro no se fue Castilla pero ahora ha salido en otra mirada en otra mirada efectivamente es el tanque pensante el tanque presides ha salido las 15 razones por las cuales se debe Castilla entonces en términos de crítica y propuesta vamos a ver estos puntos rápidamente en este minuto y medio que nos queda antes de ir a la pausa de por qué se debe Castilla sí, bueno ahí nosotros planteamos una serie de razones importantes una que creo que es la más importante es el manejo económico de lo que queda en el superávit fiscal nuestra concepción es que hay muchas necesidades en el país para gastar en infraestructura en hacer fondos que no necesariamente tienen que ser fondos que maneje el Estado sino pueden ser asociados con fondos privados para hacer infraestructura en lo que es hidroeléctricas en lo que es caminos en lo que puede ser aeropuertos o puertos y todo ese dinero ha sido guardado en fondos de contingencia en fondos de reserva o simplemente se han guardado como superávit fiscal y no se han gastado yo creo que esa es la primera crítica importante que se le hace es que justamente en un país en desarrollo con necesidades de infraestructura no se hizo el gasto de inversión pública asociada quizás privada en algunos casos necesarios para poder desarrollar y estar en mejores condiciones hoy día cuando la desesalización económica internacional esté afectando al país esa es la primera razón por la cual se debe casi centra toda toda la crítica centra todo porque además de eso concentra toda una serie de decisiones del país en el Ministerio de Economía por ejemplo todo este asunto del canon y el manejo con las regiones quien es el que supervisa que la inversión pública en las regiones se desarrolla es el Ministerio de Economía esos famosos SNIP que tanto habla el presidente que hay que olvidarnos de los SNIP de ir para adelante y hacer inversión bueno justamente el que maneja todo esto es el Ministerio de Economía nosotros le propusimos al Ministerio de Economía monitorear con escoltas los proyectos más importantes para ir adelante pero el Ministerio de Economía no permite inclusive tienen oficinas en los ministerios públicos en donde ellos en MEF indica que es o que no es lo que se tiene que gastar inversión pública de los diferentes ministerios por ejemplo en salud donde hay oficinas específicas del Ministerio de Economía regulando o aprobando que es bueno o no es bueno según los intereses del Ministerio de Economía vamos a tener que hacer una primera pausa y luego regresamos también con otros temas del diálogo seguimos en Otra Mirada con Salomón Lerner y volvemos bueno amigos seguimos en Otra Mirada Radio y seguimos con nuestro invitado Salomón Lerner hemos hablado ya del tema de Castilla que ha sido además uno de los temas más rebotados en todos los medios luego de este diálogo que tuvieran con Juan Jiménez el día lunes después yo creo que eso ha marcado la agenda y los siguientes las siguientes agrupaciones políticas que han conversado también con Jiménez han empezado a poner también sus cartas en torno a lo mismo a la salida de quienes quienes se van quienes deberían irse como etc pero el Frente Amplio tengo entendido porque he podido acceder a un documento de ellos no ha ido solamente pese a que algunos medios lo quieren decir a pedir la cabeza de Castilla de hecho tienen una serie de propuestas que han presentado en una carta entregada al Premier Juan Jiménez que toca temas diversos desde seguridad ciudadana lucha contra el narcoterrorismo lucha contra la corrupción nueva constitución reparaciones equidad de género y derechos por ejemplo sexuales reproductivos que es un tema que ninguna otra agrupación ha tocado etc salomón cuéntanos un poco de estos otros temas también muy importantes que le han planteado al Premier Jiménez no solo la cabeza de Castilla no 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 la cabeza de Castilla es simplemente una pequeña cabeza dentro de todo esto una política económica en donde hay que tener cabeza justamente para poder sacar al país adelante y que es lo que queremos todos los peruanos nosotros hemos planteado en la parte económica una serie de medidas muy importantes en el cambio de matriz energética es la repotención de PetroPerú con el plan de ampliación de la refinería y de del mejor uso de la calidad ambiental de la refinación que justamente baja el sulfuro en los combustibles hemos hecho planteamientos muy importantes sobre el asunto del gasoducto sur andino que es parte de esa matriz energética la necesidad de construirlo ya inmediatamente y no estar con camioncitos esto haciendo masificación del gas sino básicamente hacer un gran proyecto que sirva de dar valor agregado a nuestro gas que es lo más importante y fundamental en el cambio de la matriz que estamos planteando porque implica toda la industrialización del sur exactamente también tendría que ser medino en todo caso bueno ya no quisiera yo referirme mucho a otros ministros esto porque me quedaría corto ya hay otras agrupaciones políticas que piden que todo el gabinete se vaya nosotros hemos sido un poco en ese sentido digamos más esto coherentes en decir que hay un problema en la política económica que de ahí parten los problemas por supuesto que hay otros sectores en donde no han respondido tampoco a estas necesidades de la sectarización de la parte económica nosotros creemos que la cosa de agroindustria en cuanto a irrigaciones en cuanto a exportación no tradicional de productos agrícolas en lo que es la parte de pesca la necesidad efectivamente de tener un impulso muy importante a lo que es aquacultura a lo que es la pesca y consumo humano directo para la población esto a los temas de los emprendedores de las pequeñas de MIPES y pequeñas empresas emprendedoras en donde se puede trabajar con ellos en capacitación en formalización para que ellos puedan tener mayor productividad y puedan tener sus productos mejor recepción en los mercados internacionales todos estos son los temas que nosotros hemos planteado desde el punto de vista económico ahí en la formalización de las MIPES por ejemplo Jaime de Altados y otra gente bien ultra neoliberal señala que la formalización pasa por básicamente quitar los derechos laborales entonces y en el tema de los derechos laborales ¿qué posición tienen? bueno justamente nosotros hemos planteado como uno de los aspectos más importantes la necesidad de aprobar la ley general de trabajo y la ley general de trabajo que es lo que digamos garantiza negociaciones colectivas y los derechos de los trabajadores justamente en el sentido virtuoso de la economía no haciendo recaer en los trabajadores los sueldos y salarios sino justamente en el sentido virtuoso de que debe haber reajuste de sueldos y salarios para que haya más poder adquisitivo para que haya mayor demanda interna en el país ese es nuestro punto de vista en cuanto a generar ese tipo de empleo digno y productivo que se encuentra además en el marco de los convenios firmados con la organización internacional de trabajo y no como ha ocurrido recientemente o con el caso de la ley Servir claro pero ese es un punto importante pero que lo diferencia de todas las fuerzas políticas porque todas las demás fuerzas políticas creen que formalización es quitar derechos laborales creen que en crisis no hay que subir salarios sino más bien cortarlos eso es una diferencia de fondo en el manejo en realidad de la estructura productiva del país si justamente en eso yo lo he dicho muy claramente es una gran diferencia en lo que es la formalización del aparato productivo la canalización de otros elementos que no sea lo primero exportador de metales o minerales que son los otros sectores económicos en el país que hay que darle toda la fuerza necesaria pero bajo el entendimiento que el trabajador tiene que tener las condiciones de los beneficios mínimos sociales en su trabajo y que sea el aparato productivo sea un factor muy importante en el Perú mire yo quiero hacerle notar lo siguiente casi de la población económicamente activa solo un calculamos aproximadamente entre un 20 y un 30% tiene todos los beneficios el resto trabaja sin beneficios contratado a través de servicios a través de terceros vacaciones ¿saben lo que eso significa? como fondo del asunto que no se capacita a esa fuerza laboral y al no capacitarse porque no está estable una empresa no hay productividad justamente porque no hay un trabajador que realmente haga sus labores en mejores condiciones con mejor tiempo con ahorro para la economía y con una calidad de trabajo en su labor productiva entonces creemos que esto es fundamental los derechos de los trabajadores y aprobar una ley general del trabajo como así mismo también hay una serie de otros temas fundamentales de los trabajadores como es las trabajadoras del hogar que hay que ir a un reconocimiento de la OIT también del 189 de la OIT para reconocer las condiciones mínimas de trabajo de los trabajadores en el hogar y esto otro de los temas importantes para los trabajadores es que un referendo Fonavi los trabajadores del Fonavi acordó toda la población que se devuelve el dinero y esperamos que en este presupuesto del 2014 del próximo año se consideren las devoluciones del Fonavi es ilegal no serle casual pero no está en el presupuesto en el debate del Congreso exactamente me refiero que tendría que incluirse que a todos los fonavistas se le reconozcan los derechos que es un referendo legalmente sin embargo si se pagan los bonos de agrarios bueno no sabemos si en el presupuesto han considerado entendemos que no no está considerado pero Castilla dijo que se está pagando bueno si se está pagando entonces él tendrá que responder digamos cómo se está pagando y en qué forma se está pagando ahora otro tema que también nos ha diferenciado otras educaciones políticas es el referente a la nueva constitución ustedes han pedido explícitamente el cambio de la carta ¿no? nosotros creemos que después de 20 años de una constitución y hoy día justamente hay una serie de pedidos en la comisión de constitución del poder legislativo para reformar comenzando porque muchas fuerzas políticas creen en la bicameralidad ¿no? por ejemplo ya cambiar constitucionalmente el poder legislativo en dos cámaras es un cambio fundamental nosotros creemos que después de 20 años de haber aprobado o no aprobado porque fue un marco de una diferencia de dos puntos que mucha gente no reconoce como auténticamente que la mayoría de la población aprobó esa constitución en ese referendo que hubo en el año 93 nosotros creemos que hoy día la necesidad después de 20 años es un nuevo pacto entre los ciudadanos con los poderes establecidos en el país y creo que eso es fundamental eso esto hay que restituir ciertos derechos fundamentales tanto políticos como económicos ¿no? hay que ver todo lo que es un capítulo importante como fue en ese momento dado en el 93 Perú venía de condiciones extremadamente dificultosas habíamos tenido un gobierno desastroso con una infracción de casi 8000% del 85 al 90 habíamos acabado con eso veníamos de una dura lucha en la batalla por acabar con el terrorismo en el Perú veníamos con una digamos informalidad tremenda frente al mundo externo otras condiciones en el Perú hoy día tenemos otras condiciones hoy día tenemos que pactar otras condiciones de defensa de nuestros recursos naturales de un sistema económico mucho más amplio y descentralizado un nuevo pacto social con los trabajadores con las fuerzas productivas del país con los derechos que tienen hoy día los profesionales medios la sociedad civil creo que eso engloba y no hay que tener temor miren esto en América Latina varios países ya ha habido cambio de constitución hoy día Chile un país al cual muchos de nuestros neoliberales aplauden están justamente en la campaña electoral planteando una nueva constitución en una discusión amplia y abierta eso es lo que queremos en el Perú queda solamente un minuto para charlar bueno ese cambio de constitución en realidad requiere toda una discusión porque han mencionado el tema de los recursos naturales el artículo 66 ahí señala que los recursos naturales son propiedad de los que extraen recursos todos esos régimen habría que cambiar los contratos ley los contratos con las inversiones tienen más rango que la ley nacional entonces ese tipo de cosas habría que discutir entendemos muy bien eso ya para terminar queda acá casi nada no hemos podido hablar de política exterior eso lo tocaremos ya en otro momento pero finalmente le preguntaron si usted iba a candidatear a la presidencia de la república dijo que no entonces pero formaría una plancha estaría hay mucha gente que votó por Gana Perú incluso que avaló el premio dato de Salomón Lerner y confiaba en Ollanta por eso bueno es que yo debo recordarles a los legisladores de Gana Perú que ellos fueron electos por el proyecto de la gran transformación la votación de Ollanta Humala fue la hoja ruta en la segunda votación pero los legisladores de Gana Perú votaron por la gran transformación y creo que los cambios que se votaron en aquella oportunidad con el 32% de la población siguen ahí hay una población en el Perú segura que los cambios nos van a llevar a una mejor calidad de vida a un sistema en el cual la desigualdad sea combatida y que vayamos a un sistema en el cual los peruanos podamos tener menos desnutrición infantil menos anemia más peruanos con agua y saneamiento en sus hogares educación bilingüe para los jóvenes en primaria y secundaria en las zonas andinas en fin todo lo que nosotros convertimos en un tema de equidad de justicia social y de bienestar para todos los peruanos bien bueno muchas gracias ha sido Salomón Lerner Guitis ex primer ministro y dirigente del Frente Amplio regresamos en otra mirada con punto de vista Música 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 Música